Hola, me llamo Agafito y no soy una rata Veo vídeos de Vegetta y me encanta jugar Minecraft Tengo seis años y medio, el ordenador me engancha Si me lo quita mi madre, prende fuego hasta mi casa Tengo el libro de Vegetta, pero yo no sé leer Miro siempre los dibujos, uno y otra y otra vez Vivo en mi cuarto encerrado, no veo la luz del sol Aunque a mí solo me importa la luz de mi ordenador ¿Qué? ¿Te está gustando? Es la presentación de cómo soy yo Vale, te voy a contar un poco más de mí Esto sí me molesta, se ríe de mí Aunque juega conmigo y también me hace reír Pero... Como te rías de mi voz Pienso arrancarte el corazón Por la boca Soy un niño chungo, el más chungo de mi barrio Trafico con diamantes, pues yo soy un mercenario Mato con mi espada personas a diario Me da igual si eres mob, jugador o un aldeano Más te vale, en serio, que no escuche ni una risa Porque si no te hackeo y te robo hasta la visa Y si no te ríes, pues... Genial, tan amigos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!